Hola, hoy vamos a ver especialmente luces y sombras, aunque ya en nuestros primeros dibujos comenzamos a meter una luz y sombra, hoy vamos a hacerlo con mayor atención. Primero me gustaría explicarlos en un objeto simple, como es una esfera. Primero explico cómo solemos a veces interpretar la sombra, y desde luego no la manera más afortunada, pero a través de la experiencia como profesor me he dado cuenta de que la mayoría de alumnos lo interpreta de esta manera. Es decir, trazan una capa más o menos homogénea de sombra, y van reforzando, con una segunda capa ligeramente entrecruzada, van reforzando cerca del contorno, van produciendo tonos más oscuros, y luego meten otra, y luego meten otra, entonces meten cuatro, cinco, o seis capas, y luego hacen la sombra proyectada, y también meten una capa homogénea, homogénea, de sombra. Entonces, esta sería la representación que normalmente suelen hacer. Tiene algunos defectos, no es la manera de sombrear que yo les recomiendo, entonces esta forma no se la recomiendo, y les recomiendo esta otra, que van a obtener un mejor resultado. La sombra es un elemento muy importante en nuestro dibujo. He visto dibujos muy bellos de los alumnos, en cuanto a la línea, sin embargo, en la sombra muchas veces deja mucho que desear. Yo les recomendaría hacer un mapeo primero con efecto pluma. El efecto pluma, ya les he dicho, es esto. Líneas más grandes, líneas más pequeñas. En unas partes saturamos más. No es... No es esto, no son todas del mismo tamaño, sino que vamos haciendo variaciones. Vamos zitzagueando a veces, intencionalmente, que nos va a dar un efecto más natural. Entonces, hago, comienzo haciendo un mapeo con línea... con efecto pluma, hago un mapeo de luz y sombra, y después... puedo meter una capa homogénea en la sombra. El modo... de modo que al meter la capa homogénea, esta parte que nosotros hicimos primero, ¿sí?, nos produce... una capa más oscura, que la que está acá. ¿Sí? Voy a meterle una segunda capa, ligeramente entrecruzada. Y la parte más oscura no queda en este lado, como lo estamos... lo hicimos aquí. La parte más oscura no está... en el contorno, sino... la parte más oscura está... en la línea cercana al mapeo. ¿Sí? Esta parte... voy a reforzarla más. Mientras que la parte que está... cercana al contorno... aquí tengo el contorno... aquí tengo el contorno... nos queda más claro. Es decir, esta parte nos queda más oscuro. Esta parte... nos queda más claro. ¿Sí? Sin embargo, aquí necesitamos un tono de transición. Voy a meter otra capa. Como ven, la meto de lado a lado. La meto desde... desde este lado. eso me va a ayudar a reforzar... y meto una capa... que digamos sería de transición. Es decir, me salgo... más allá del mapeo que hice inicialmente. me salgo... si me hieras... claro... La sombra que se nos forma aquí en este lado no es una sombra homogénea, podemos comenzar ciertamente con una sombra homogénea, hago también un mapeo con una línea, no la voy a hacer con efecto pluma sino con una línea normal, hago el mapeo, meto una capa homogénea pero voy a hacer un cambio, aquí lo que está más cercano al objeto lo voy a saturar más, esta parte la saturo más y conforme se aleja la voy a dejar más clara cuanto más cercano está mi objeto, está más saturado conforme se aleja está menos saturado algunos detalles nada más para hacer la transición más suave entonces tengo dos tipos de sombra fundamentalmente a esta sombra le llamo sombra volumétrica porque me revela el volumen del objeto en cambio esta la vamos a llamar sombra proyectada es la que se proyecta en una superficie, en este caso en una superficie plana pudiera ser en una mesa sombra proyectada, sombra volumétrica y la sombra volumétrica tiene tres partes principales de sombra el nombre en latín de sombra es umbra entonces esta parte, la más oscura, la que tenemos aquí en el contorno perdón, la que tenemos cerca de nuestro mapeo de sombras de nuestra división entre luz y sombra la parte más oscura la llamamos umbra umbra, que como les digo significa en latín sombra pensemos en la palabra umbrela que significa sombrilla, viene de umbra umbra, sombra esta otra parte, no tan oscura un poco más clara, pero que está del lado de la sombra la vamos a llamar penumbra que significa casi sombra porque es más clara y esta parte, que no está del lado de la sombra sino que está del lado de la luz y que es una transición la vamos a llamar antumbra que sería la transición entre luz y sombra entonces las tres partes la parte más oscura es la umbra está donde hicimos el mapeo la división entre luces y sombras la penumbra que está del lado siempre de la sombra y la antumbra ahora hay algo interesante en esta parte tenemos la luz directa en la parte más clara tenemos la luz directa pero acá de esta parte en la penumbra también tenemos una luz suele ser más claro aquí en el contorno y esta se le llama luz refleja porque los objetos están reflejando siempre la luz la están rebotando entonces suele ser más claro esta parte no tan clara como es la luz directa y le llamamos luz refleja la luz refleja está al lado de la penumbra está del lado de la penumbra es más clara que la penumbra pero no tan clara como la luz directa esta sería luz refleja la penumbra es más oscura que la luz refleja aquí es difícil alcanzar a apreciarlo pero la penumbra y la más oscura es la umbra entonces hay tres grados la umbra es la más oscura la penumbra es más clara que la umbra y a la vez la luz refleja es más clara que la penumbra mientras que acá tenemos del lado de la luz dos que es la antumbra que sería la transición entre luz y sombra y tenemos la luz directa donde no tenemos sombra ahora en la sombra proyectada hay una parte que quisiera resaltar y es esta parte la más oscura que se encuentra cercana al objeto y esta le llamamos sombra de oclusión sombra de oclusión la sombra de oclusión se encuentra en la sombra proyectada pero en la parte más oscura ¿sí? en la la cercana al objeto esta sería la sombra de oclusión ¿sí? entonces repito por pedagogía debemos cuando nosotros hacemos un dibujo identificar la luz directa como serían estas partes ¿no? tenemos luz y sombra una división entre luz y sombra ¿sí? esta parte sería aquí de este lado estaría la sombra de este lado tendría la luz en la luz se encuentra la luz directa y también tenemos un medio tono que sería la antumbra ¿sí? este medio tono sería la antumbra de este lado tenemos la umbra la penumbra y por ejemplo en este caso la luz refleja ¿sí? que se ve más claro este contorno sería la luz refleja bueno vamos a tratar de estos conceptos llevarlos a cabo en un dibujo bueno vamos a comenzar entonces haciendo nuestras divisiones ¿no? aire arriba aire abajo y mitad esta parte la parte superior la vamos a dividir a su vez en cuatro partes iguales ¿sí? entonces comenzamos dividiendo la parte superior a la mitad y luego esta a la vez en la mitad y esta a la mitad y esta solamente en dos partes ¿sí? solamente la dividimos una vez ¿sí? este sería el espacio para la cabeza voy a empezar a a bocetarlo todo sería la cabeza entonces es con todo y mandíbula en el modelo no se ve la cabeza completa se ve solo una parte ¿sí? no importa yo voy a hacerlo todo aunque está cubierta por el hombro ¿sí? es toda la cabeza entonces a la hora de hacerlo puede ser todo ¿no? observo la línea media aquí noten ustedes esta línea ¿no? la línea de adelante que es una línea continua ¿sí? pueden ver es un lado pasivo mientras que la parte de atrás es el lado activo observen lado activo lado pasivo y vean la continuidad que tiene en este caso sería una estructura en ese ¿sí? pero vean la continuidad con de la pierna con el abdomen ¿sí? estructura en ese entonces de cóncavo de convexo pasa a cóncavo esta sería esta sería la parte de la de la pelvis entonces aquí se termina la pelvis en esta línea sería la línea de la mitad y este obviamente sería también en espacio en en estructura en ese ¿sí? tengo que ver la relación de una rodilla con la otra vean que no se encuentran las dos en la misma línea horizontal ¿sí? esta sube un poco más y al igual que la línea de tierra también se encuentra en una parte más alta ¿sí? ¿sí? ahora bien habíamos dibujado el cráneo el cráneo completo ahora lo tapamos por el hombro ¿sí? y observo la relación que existe de la pelvis es como si trazara una circunferencia desde aquí un cuarto de circunferencia aquí ubico y es como si trazara ese cuarto de circunferencia para ver ¿sí? cuál es el largo del brazo aquí lo voy a poner la mano puedo tomar otras relaciones ¿no? por ejemplo aquí de la mano con el pie incluso este lo puedo hacer un poquito ¿no? se vale hacer arrepentimientos antes de hacer nuestro dibujo todos los arrepentimientos necesarios brazo antebrazo y mano los uno con una curva y este bueno ahí está más o menos voy a empezar a a trazar con azul ¿no? algunos elementos voy a hacer un bordado superficial para que no llenarme demasiado de líneas ¿no? hay líneas que ya no necesito que en un primer momento las necesité pero ya no las necesito entonces puedo comenzar rápidamente a hacer con el color azul tanto el mapeo un mapeo rápido de luces y sombras como vean por ejemplo este pico ¿no? va a ser muy importante aquí lo hice con unos cilindros muy fáciles ¿no? pero ahora tengo que empezar a meter detalles el codo ¿no? el músculo tríceps el bíceps por la parte superior el deltoides igual aquí la columna no es necesario hacerlo con demasiado detalle vean el tríceps nuevamente mi trazo un poco suelto las nalgas con efectos de angulosidad aquí lo que ya hemos visto la espina ilíaca ante lo superior noten ustedes como le exagero para darle mayor expresión este músculo que se llama supinador etcétera igual en el rostro sintético el cabello de manera muy sintética empiezo a resolverlo en esta parte lo que habíamos visto en la clase pasada no hay un músculo por la parte de atrás tengo que hacer una contraestructura se llama el músculo el músculo de la corva aquí por el frente hay otro músculo que se llama tibial anterior tibial anterior porque está delante de la tibia por esta parte también los músculos de la corva el muslo la rótula los músculos gemelos el tibial anterior y el pie sintético el empeine y comienzo también haciendo el mapeo de sombras de aquí voy a observar sobre todo las que más me llaman la atención estas que generan picos picos muy notorios trato de resolverlo hago un mapeo rápido estoy dividiendo entre luz y sombras de todo esto está en sombra no entonces hasta ahí me parece que está listo el mapeo yo ya estoy un poco mal de la vista entonces utilizo a veces estos lentes cuando voy a hacer detalles vamos a comenzar hacemos el mapeo en esta parte que es más oscura con cierta celeridad vamos a trabajar tampoco vamos a no quisiera son ejercicios entonces ciertamente hay trabajos en donde debemos hacerlo más cuidadoso pero en los ejercicios debemos aprender a trabajar con una cierta rapidez para obtener un buen resultado en poco tiempo entonces los hacemos con cuidado pero a la vez trabajando con un poco de rapidez miren esta parte la refuerzo esta sería mi umbra que es la parte más oscura de este lado tengo desde luego la penumbra mi umbra y comienzo a sombrear esta parte como que ya tengo umbra y penumbra y voy trabajando a la vez contorno y sombra no es necesario hacer primero el contorno trabajo contorno y sombra a la vez aquí contorno y voy definiendo la la umbra esta sería la penumbra voy a meter voy a meter otra capa homogénea ahí está vean vean estas partes que se llaman líneas de enlace muy interesantes entonces aquí hay partes en donde pongo más atención que en otras como en esta parte en las líneas de enlace suelo detenerme y observar con mayor cuidado porque estas líneas a pesar de ser pequeñas le dan demasiada le dan mucha veracidad a mi dibujo algunos elementos como aquí las vértebras en donde quiero que que se perciban muy bien y otros elementos los sintetizo es decir dibujar es jerarquizar a la vez que elementos son más importantes cuáles son menos importantes la línea no todas tienen tampoco el mismo grueso hay partes en que dejo partes abiertas ¿no? otras las cierro completamente como todos les doy la misma jerarquía y esto va a ser muy importante en el dibujo jerarquizar es decir hay zonas más oscuras otras más claras más oscuras más claras voy alternando aquí el mapeo a la vez que voy haciendo el mapeo voy haciendo la umbra las dos cosas es al mismo tiempo me fijo en la forma de la sombra y después meto bloques de sombra que sería la penumbra estos bloques pueden ser dos capas o tres capas voy resolviendo estas zonas y ya después voy a repetir lo mismo en las piernas estas zonas ya metí dos capas ahora voy a reforzar un poquito más bueno aquí voy a reforzar voy a ver las sombras de oclusión aquí hay una sombra proyectada y esta parte cercana al brazo es una sombra de oclusión entonces empiezo a a representar los valores esta parte más oscura aquí está desde luego el vello púbico también muy oscuro no todas van a tener lo mismo aquí el brazo esta parte muy oscura voy seleccionando lo que es más oscuro lo que es más claro vean refuerzo refuerzo alguna zona lo que no quiero es que quede una capa tan homogénea al inicio si es una capa homogénea y después voy seleccionando voy creando énfasis en algunas zonas es muy importante la creación de énfasis voy a empezar a hacer la antumbra la antumbra está siempre de parte de la luz es decir aquí tengo otras sombras pero están de parte de la luz esta sería la parte de la sombra esta es la luz y estos músculos por ejemplo tengo aquí las clavículas perdón las las escápulas entonces ahí en las escápulas meto ese medio tono aquí hago una sombra de transición que sería la antumbra y ven ustedes que aunque trabajo con cierta rapidez hay un cierto orden en mis líneas puedo hacer variaciones como les decía hago abanicos voy abriendo y luego del lado contrario es decir para que no todo quede tan monótono la variación es importante pero también el orden es muy importante aquí esta parte cerca de la columna vean aquí hay un medio tono es un tono medio claro no es tan oscuro como este entonces va a ser importante ¿no? la antumbra y refuerzo también algunas zonas por ejemplo esta parte de acá es más oscura voy reforzando ¿no? es esta lo mismo con las piernas aquí les recomiendo que que hagan efectos de angulosidad por ejemplo aquí en la rótula no hagan una línea no hagan una línea excesivamente curva si no prefieran los ángulos por ejemplo esto lo pudiera hacer con con una línea curva entonces prefiero meter ángulos hago en algunas zonas línea múltiple para que en unas partes me queden más oscuras otras más claras por ejemplo esta más oscura acá se va aclarando se rompe etcétera si las variaciones siempre las variaciones el mapeo a veces se hacen más largas las líneas y luego se vuelven cortas y luego suben luego bajan descienden ascienden etcétera ir haciendo no veo en esta parte hay partes que les damos más claridad en otras partes menos claras porque así es en la realidad ¿no? es decir observo yo algo y hay partes en donde pongo menos atención entonces así también en el dibujo lo interpreto hay zonas a las que dedico menos atención las hago más sintéticas vamos a obtener un mejor resultado jerarquizando que darle a todo el mismo grado de detalle o el mismo grado de atención entonces es mejor trabajar partes aparentemente con mayor descuido ¿sí? aunque ese descuido es intencional ¿no? 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 y sobre todo es muy importante que dibujen mucho yo tengo la fortuna por mi por mi trabajo como maestro de dibujar constantemente he perdido ciertamente práctica ahora que no están que no trabajo con los chicos pero normalmente no mis horas de clase son también horas de dibujo entonces dibujar dibujar mucho dibujar siempre para dominar la técnica bueno voy a meter aquí la sombra y vean es toda esta parte ¿no? todo esto esta pierna se encuentra en sombra esta pierna tiene luz y sombra mientras que esta es decir estos claros están en sombra ¿sí? no tienen la misma luz que este lado entonces toda esta pierna es una sombra todo puedo hacer una capa homogénea y después empezar a crear énfasis pero por el momento es toda ella y también les recomiendo que su trabajo no esté excesivamente controlado ¿no? este yo a veces hago la sombra rápido me salgo un poco a veces del contorno no importa porque eso le da esa sensación de espontaneidad cuando yo empecé a pintar en pintura cuidaba mucho los contornos mis contornos eran muy limpios ¿no? y con el tiempo una de las de los artificios que he aprendido es que los contornos deben ser más vagos entonces por eso no está mal salirte entonces miren esta es la penumbra ya tengo la umbra que sería el mapeo que hice esta sería la penumbra la penumbra está siempre del lado de la sombra y empiezo a crear énfasis es decir metí una capa ¿no? aquí por ejemplo tengo una pequeña sombra en la rodilla entonces la refuerzo voy creando énfasis voy metiendo otras capas los énfasis los logro por presión y por saturación es decir cuanto más quiero que me dé más oscuro hago más presión y saturo más ¿no? por presión y por saturación yo nunca he sido muy amigo de tener varios lápices ¿no? trabajo normalmente con para sombrear con un solo lápiz ¿no? que puede ser un 4B o un 6B ¿sí? y logro los efectos no por el cambio de lápiz sino por presión y por saturación en este caso hago con la pluma todo el efecto ya está fallando ya está fallando un poco la pluma si les gusta entintar yo les recomiendo ¿no? hay prueben plumas hay unas que se llaman de punta diamante de las Vicks son muy baratas entonces si quieren empezar a practicar el entintado les recomiendo esa el punto mediano y se llaman plumas punta diamante ¿no? el punto grueso normalmente nos mancha pero mi recomendación es que sobre todo ustedes experimenten con una y con otra hasta que encuentren las de su preferencia yo les digo con la que trabajo no 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 les digo que son las mejores para trabajar ¿no? son las que a mí me han funcionado son muy económicas ¿no? y también como trabajo con frecuencia entonces cuando está nueva funciona muy bien y después empiezan a fallar aunque todavía tienen bastante tinta no sé si pequeñas fibras del papel se van introduciendo en la punta porque con el uso suele pasar que que no pintan igual entonces por eso trabajo con plomas económicas porque las desecho las voy desechando o las dejo para escritura ¿no? pero ya no para dibujo porque el dibujo necesito que estén nuevas que funcionen sin problema ¿no? meto ya metí resolví creer unos énfasis aquí ahora acá voy a meter el medio tono que sería la antumbra observo la anatomía muy bien por ejemplo aquí el medio tono que el medio tono sería mi tono de transición a la vez me 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 que me Unas partes casi las dejamos a la imaginación, es decir, las intervengo muy poco, otras le tardo más. Obviamente me voy a tardar más donde quiero crear énfasis, donde quiero que la vista se fije mayor tiempo, donde no quiero que se fije tanto la vista. Y el crear énfasis es algo muy importante, es como al hablar, hay personas que al hablar pueden haber una plática trivial y tanto lo trivial como lo importante hablan con el mismo detalle, entonces suele cansar a veces la plática. Porque no crean énfasis, ¿no? Crear énfasis es lo que no es tan importante, lo omito, o soy más obvio con ello, en cambio lo que quiero, que sea importante, lo describo de una manera más amplia y voy creando énfasis. Y hay personas que te platican todo con el mismo detalle. Entonces lo mismo sucede en el dibujo. Vamos creando énfasis. Miren lo peo. Miren lo peo. Me gustan mucho los ángulos, que parezcan en el dibujo, ángulos, más angulosas. Miren lo peo. Por ejemplo aquí en el cabello, no quiero darle demasiada atención, entonces lo resuelvo muy sintéticamente. Y el rostro en general lo resolví haciéndose síntesis. No me meto excesivamente en los detalles del cabello. Eso me refiero. Es decir, por ejemplo, esta parte del torso mucho más detallada que el rostro. No porque el énfasis lo quiero crear en el torso. El cabello muy sintético. Es una mancha apenas oscura. No porque el rostro vuelve a la derecha de la derecha. Dice vos, Oscar Wilde, en uno de sus libros, refiriéndose a una mujer, decía, tiene el hábito de la plática sin el don de la conversación. Entonces, la conversación, el arte de la conversación, es precisamente los énfasis, jerarquizar, que es lo importante, que no lo mismo en el dibujo. Aquí los soyuelos que se forman. Bien, aquí la antumbra y la umbra muy pegados en el antebrazo, muy pegados al contorno. Bueno, pues así los dejamos. Escojan dibujos que tengan una buena distinción entre luz y sombra, para que no todas las imágenes que encontrarán tienen de manera tan notoria los elementos que les dije. Umbra, antumbra, penumbra, depende también la cantidad. Yo he escogido contrastes altos entre luz y sombra, para que me sirvan. Este también puede servir muy bien, contrastes altos, pero no todas las imágenes, no en todas las imágenes los vamos a encontrar. Entonces, les recomiendo que busquen una buena imagen que les pueda servir para su ejercicio. Muy sintéticos los dedos, apenas desbozados, no es necesario, porque no quiero traer el énfasis aquí. No es una cuestión de que no me salgan, sino que el énfasis no quiero que esté aquí. Después veremos también manos. Están apenas desbozadas las manos. Aquí la antumbra, ¿no? En medio tono. Aquí la antumbra, ¿no? La antumbra. Sí, doy una revisada general, ¿no? Donde hace falta, por ejemplo, aquí me parece que necesito saturar más. La transición aquí del brazo, que si se me escapa. Listo. ¿Sí? Bueno, terminamos. Bueno, de tarea hay que hacer cinco dibujos con luz y sombra, más o menos como este que hice, ¿no? Les decía que escojan una buena imagen, una buena fotografía para que se encuentren todos los elementos. Busquen en la imagen que sean fácilmente detectables. Todas las imágenes, de hecho, lo tienen, ¿no? Pero si hay un contraste mayor entre luz y sombra, va a ser más fácil detectar los elementos que si tengo una imagen con una luz excesiva. ¿Sí? Entonces, yo intencionalmente, en mis imágenes que archivé, si tienen un muy buen contraste entre luz y sombra. Busquen ustedes también. Busquen las suyas, ¿no? Aquí se encuentra, de una manera muy clara, que no sean imágenes con demasiada luz. Busquen ustedes. Busquen ustedes.